La llegada del nuevo Seat Exeo supone el asalto de la marca española al segmento D, el tercero en importancia en el mercado europeo, y no solo va a permitir la llegada de nuevos clientes, sino que también permitirá a los actuales poseedores de un Seat acceder a un modelo superior y de mayores dimensiones. Además, muchos de estos nuevos clientes para Seat vendrán de lo que se conoce como vehículos de empresa, que abarcarán un amplio porcentaje de las ventas en este segmento. Solo con echar un vistazo al exterior de nuevo Seat se adivinan sus líneas maestras. Por un lado muestra su personalidad de berlina, por tamaño y por los numerosos toques de distinción propios del segmento, y por otro deja entrever su filosofía deportiva incorporando los rasgos familiares de Seat en el frontal que sigue el concepto Arrow Design de la parte trasera con la apertura del maletero a través del logotipo de la marca y con unos retrovisores situados en el flanco de la puerta que aumenta su imagen deportiva. Algunas versiones del nuevo Seat Exeo montarán el sistema de dirección Servotronic, que será de serie en los modelos TSI de 200 caballos y TDI de 170 caballos. En cuanto a motores, el nuevo Exeo dispondrá de tres motores tanto en gasolina como en diésel. Las versiones de gasolina estarán el motor 1.6 de 102 caballos, 1.8 de 150 caballos y 2.0 TSI de 200 caballos. En cuanto al diésel estarán tres motores 2.0, ambos TDI, con 120, 143 y 170 caballos. Para finalizar, en cuanto a precios, el nuevo Exeo parte desde la versión base, el 1.6 102 caballos de gasolina que costará 21.990 euros. Siento aquí con un nuevo Exeo 04.1 ¡exeo! Oh, yes.